Yo Juan miré y vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. En círculo alrededor del trono había otros veinticuatro tronos y sentados en ellos veinticuatro ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían siete lámparas, los siete espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes, cada uno con seis alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantaban sin pausa, ¡Santo, santo, santo, es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene! Y cada vez que los cuatro seres vivientes gritaban gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, ¡Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y la fuerza, por haber creado el universo, por tu voluntad fue creado y existe! Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Entonces dijo, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras de él una embajada para informar, No queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel con una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver, yo lo habría cobrado con intereses. Entonces dijo los presentes, Quítenle a este la onza y dénsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez, les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a estos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y dehuellenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén.